Pásele, pásele, Simón, ¿qué pedo? El maníaco Api, soy yo, aquí andamos ¿Qué puedo ayudar? Fíjate que tengo un problema con el coche Porque trae un ruido A ver, ¿qué problema? A ver, tírame, paro Ábrimelo aquí Tírame, paro ¿Cómo con ruidito? ¿No te has dicho que tiene entonces? No le han podido encontrar Oye, pero se ve entero ¿No lo estás vendiendo? No, no, no Ah, la rabia está Este, Simón, a ver Sí Entonces tiene un ruidillo A ver, pérdemelo Sí, fíjate que, ok A ver Sí Ya creo que ya sé que tiene Es como un ruidillo Sí, sí, sí Ya me han tocado estos casos Mira, dame una hora Álate A lo que tengas que hacer Dame una hora Y queda esta madre ¿Y lo vas a atender listo? Papi, ya sabe Y también le voy a dar un lavador Porque hasta por acá Cargan los mierdones allá Hay que lavarlo ¿En una hora nada más? Sí, una hora ¿En una hora? Simón, Simón Correla, tú déjamelo tranquilo Ahorita le voy a botar acá Un otro caso mañana Correla Apágamelo papi, porfa Mira la esquina Porque hace el ruidero Me duele la cabeza Ya está Entonces ahorita te veo Tranquilo papi Correla Lo trajiste con el mejor Sí Hay que matar algo, porfa No le vayan a robar nada Ya está papi Sobre, sobre Carga, carga un mierdón ahí No le vayan a robar nada No le vayan a robar nada No le vayan a robar nada Eran No, no le vayan a robar nada tu regla regla, aguantala aguantala buenas tardes jefe que quedo? ya quedo? quedo maniaco? asi como yo? el ruido? oye si te iba a decir estaba en la cajuela cargabas este vato perdón la napi es que no tenia donde quedar mira los juicos te agarran con este vato te traban eh ya viste? quien sabe que andes haciendo yo te compuse el carro ahi esta hágame papi dame mil baros tanto? api esta limpio porque hasta por aca los mierdones que cargaba ya eh agua esta bien con eso eh y aparte te quita el ruido wey no chingues ya esta pues api sobre ahi andamos api jalate por una bedoyecta pero inyectada porque tu no llegas para mañana se me hace y comprate unos sueros tenes jala jala papi este véndemelo lo acabo de comprar y venga sus pruebas con la comida pobrecito de ese vato wey y y y y y y